Tienes un mal presentimiento sobre esto. Estaría preocupado si no. Los hombres del almirante versionó deberían estar aquí. Llamemos a Aiden para la extracción. Calma, solo tienen un equipo. Estaremos bien. Ah, ¿y si no es así? Turbolase. Este lugar está muy bien defendido para hacer una reserva de armas abandonadas. Solo te traje para hacerme compañía, pero mírate. Análisis táctico. Dame un respiro. No sé cómo moverme por solos. Al fin y al cabo, ayudé a liberar el lugar. Eso explicaría por qué el Imperio sigue aquí. Bien. Esa fue buena. No hagas ruido. Lanza una de granada de humo. No te pierdas nada. ¡Alto cubo, general! No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. ¡Alto cubo, general! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, se acabó. Sígueme. Ah, no deberías seguirme igual. Sigue siendo la misión del escuadrón infernal. ¿Y yo sigo siendo general? Bien, yo te sigo. Si ponemos en marcha la línea de montaje, nos llevará al interior. Aquí. ¿Puedes moverte? Tu capa me estorba. Lo sé. No tiene sentido del espacio personal. Pero tengo un gran sentido de destino. ¿Viste? Las instalaciones no están abandonadas. Están produciéndose. ¿No será más? ¿Y para la mundo atómica? ¿No es fácil? Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del Palacio de Java. Nos las arreglaremos, como siempre. Cuando estás tú, nunca sale nada según los planes. Ahí. Es la terminal central. Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí. Solo hay que burlar a todos esos estornículos. Vamos, tú y yo, de nuevo en acción. ¿No le extrañabas? No lo extrañaba, en absoluto. Esta es nuestra palabra. ¡Qué suerte! Bien, vayamos a la terminal central y desconectemos la energía. Cuando abra fuego, ya sabes qué hacer. ¡Vamos por ellos! Tienes un equipo de asalto. ¡Atención! Tienen armas, dice Franky. ¡Atención! Tienes un equipo de asalto. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que era un botón de encendido. Bien, nuevo plan. Este lugar usa lava, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Tú improvisa. Busca un vehículo para escapar. Lo que sea con tal de alejarme de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Los manos atrás están en la armadura! Los sistemas de lava estrenan al cien por ciento y los de bucleo están operativos. Controlen su estabilidad para evitar derrumbes catastróficos. Puede que las bombas de lava sean justo lo que necesiten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si posiciono bien ese caminante, debería poder cruzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!